Hola, soy Magdalena Adelano. Hoy día les voy a mostrar unos ejercicios de fortalecimiento. Estos son un poquito más complejos que los que vimos la vez anterior. Para los que no hayan visto el video 1, les recomiendo ir a revisarlo porque ahí van a ver también algunos ejercicios parecidos a estos, pero un nivel un poquito más fácil. Al igual que la vez anterior, les recomiendo primero que nada tener un espacio adecuado para hacer el ejercicio. O sea, una pieza despejada, ojalá con buena temperatura, no buscar el horario de más calor porque uno se deshidrata más, sobre todo en esta época. Tener agua para mantenerse hidratado, zapatos adecuados, ropa cómoda, todo ese tipo de recomendaciones que no está de más repetirla. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer, antes de hacer cualquier ejercicio en realidad, es empezar con un calentamiento. Al igual que la vez anterior, vamos a empezar con movilidad articular para irnos preparando para el ejercicio. Les voy a ir mostrando los distintos ejercicios de movilidad y la idea es que ustedes los puedan hacer completos. Cada movimiento se hace 10 veces y si es que es primero con un lado, 10 veces con ese lado y después con el otro. Vamos a partir con movimientos circulares de las muñecas, primero en un sentido, y una vez que completamos los 10, vamos hacia el otro lado. Completamos las 10 y seguimos con los codos. Estiro y flecto. Una vez que completo las 10 veces, vamos con los hombros. Hago círculos hacia atrás. Una vez que llevo 10, cambio hacia adelante. Círculos amplios. Estos ejercicios no deberían generar ningún dolor. Cuando completo las 10, vamos a estirar un brazo y el otro. Aquí tengo que contar hasta 20, si cuento una vez cada brazo. Una vez completado, descanso. Vamos a trabajar también un poquito el cuello. Me inclino hacia un lado, hacia el otro, suave. Completo los 10. Y vamos a hacer semicírculos por delante. Voy a un lado y voy al otro. Voy a un lado lento y al otro. Completando 10 también. Seguimos moviendo nuestro tronco. Giro hacia un lado, giro hacia el otro. Suave. A un lado y al otro. Una vez que completo los 10, vamos a hacer. Voy hacia abajo y me estiro hacia arriba. Voy en diagonal hacia abajo y me estiro hacia arriba. También 10 veces. Y luego voy en diagonal al otro lado y me estiro atrás. Así vamos movilizando nuestro tronco. Seguimos bajando. Ahora muevo las caderas en círculo, hacia un lado. Completando los 10, voy hacia el otro. Círculos amplios. Y una vez que completo los 10, vamos a flectar las rodillas y volver a estirar, suave. También 10 veces. Los pies van al ancho de los hombros. Una vez que los completo, hago círculos con un tobillo. Si me cuesta hacerlo de pie, puedo hacerlo de pie, puedo hacerlo sentada o puedo hacerlo afirmándome de una silla. Siguiendo con el calentamiento, vamos a caminar en el lugar, levantando las rodillas lo más arriba que pueda. Levanto también 10 veces con cada pierna. Y ahora voy 10 veces con el talón hacia el glúteo. Si necesito, puedo afirmarme de una silla. Ahora que estamos listos con el calentamiento, podemos empezar a hacer los ejercicios ya más de fortalecimiento. El primer ejercicio que vamos a trabajar es un ejercicio para fortalecer los brazos. Vamos a necesitar una caja de leche, un kilo de arroz o algo que nos sirva para tener un peso extra. Si es que me cuesta mucho, también lo podría hacer sin peso, solamente controlando el peso de mis manos, de mis brazos. Entonces, manteniendo la espalda bien recta, ojalá sin apoyarnos en el respaldo, apretando un poquito los abdominales. Bien, vamos a ir hacia arriba, hacia los hombros, y luego vamos a llevar el peso hacia nuestras rodillas lo más lento que podamos. Subo rápido, y bajo lento controlando el peso. Subo, y bajo lento. Repetimos este ejercicio 10 veces. En el video anterior trabajamos puntas de pies con ambos pies al mismo tiempo. En este caso vamos a trabajar las puntas de pie, pero con un solo pie. Con la ayuda de una silla vamos a doblar una pierna, levantar el talón y bajar. Levantar el talón y bajar. Repetimos este ejercicio 10 veces con cada pierna. Si puedo hacer el ejercicio en un pie sin mayor problema, también podría agregar un poco de dificultad tomando el mismo peso que estábamos trabajando recién, una caja de leche o lo que sea. Lo tomo en el pecho y voy con una pierna y bajo. Siempre controlando el descenso que sea lo más lento posible. En este otro ejercicio vamos a hacer algo parecido, pero esta vez llevaremos la caja hacia arriba. Partimos desde el pecho, espalda recta, controlando los abdominales. Subo rápido y bajo lento. Vuelvo al pecho. Subo rápido, bajo lento. Si es que yo me empiezo a ir muy hacia adelante, voy a forzar un poco la espalda y eso puede traerme algunos problemas. Subo y bajo, manteniendo la alineación. Subo y bajo lento. Hoy también vamos a trabajar sentadillas, pero con un poquito más de dificultad. Igual que la vez anterior, recuerden poner los pies al ancho de los hombros. Las puntas de los pies pueden ir un poquito hacia afuera. Las rodillas no se deben ir ni hacia adentro, ni sobrepasar la punta de los pies. ¿Ya? Apretando un poquito los abdominales, contrayendo los glúteos para mantener la estabilidad del tronco. El primer grado de dificultad sería tomar el peso, tenerlo siempre en el pecho, bajar lento y subir rápido. Bajar lento y subir rápido. Si puedo tener una silla atrás, ideal. Y ojalá tener un leve contacto con la silla y volver a ponerse de pie. Tengo el peso, bajo, toco la silla y me pongo de pie. Bajo igual que si fuera a sentarme y apenas toco la silla, me pongo de pie. Este ejercicio lo repetiremos 5 veces. Si es que me resulta bastante simple con el peso en el pecho, la próxima vez que trate estos ejercicios, podría subir a este siguiente nivel. Voy a tener la caja de leche adelante y cuando bajo, la llevo hacia las rodillas y cuando subo, la voy a llevar hacia arriba. Bajo y subo rápido. Tengo la caja adelante, bajo lento y subo rápido. Bajo lento hasta tocar la silla y subo rápido. Si es que me molestan las rodillas o tengo alguna dificultad para llegar tan abajo, puedo poner un cojín o no llegar hasta la silla. Para evitar así dolores o molestias en las rodillas, en las caderas. Cuando tengo un asiento más bajo, fuerzo más las articulaciones de la cadera y de la rodilla. El último ejercicio donde trabajaremos solamente brazos, vamos a partir con la caja de leche como en la nuca y la vamos a llevar hacia adelante. Doblo los codos y la llevo hacia adelante. Igual que en los anteriores, bajo lento, estiro rápido. Bajo lento y estiro rápido. También completamos 10 repeticiones. Un ejercicio para trabajar la musculatura que estabilizan nuestras caderas por lateral es la marcha lateral. Esto significa caminar de lado en el fondo. Entonces, dependiendo de la fuerza que uno tenga, la resistencia que tenga para realizar este tipo de ejercicio, puede caminar con las caderas más arriba o más abajo como haciendo una semisentadilla. Si no tengo mucho espacio, puedo trabajarlo en el fondo dando un paso hacia un lado y luego volviendo hacia el otro. Y si es que tengo más espacio o prefiero hacerlo así, también podría hacerlo por ejemplo por un pasillo. Entonces, parto a un lado, separo y junto. Separo y junto. Hasta completar 10. Si es que con la cadera arriba me resulta bastante fácil, también puedo hacerlo flectando un poquito las rodillas. Separo, junto. Separo, junto. Este es en el que más trabajo. Si es que este me cuesta mucho, también puedo hacer separo, descanso arriba. Separo, descanso arriba. Esas son distintas variaciones de este ejercicio. Si lo voy a hacer yendo y volviendo, voy a un lado, uno, vuelvo, dos, tres, cuatro, hasta llegar hasta diez. Si es que lo voy a hacer en un pasillo, hago cinco pasos hacia un lado y luego vuelvo cinco pasos. Otro ejercicio que podemos realizar para trabajar nuestros estabilizadores de cadera es con una silla adelante, apoyando las manos. Separo una pierna y vuelvo lento. Tronco bien recto, aprieto los abdominales, mantengo la postura, separo la pierna y vuelvo lento. Esos serían los ejercicios de hoy. Vamos a terminar con elongación para mantener la flexibilidad y también les recomiendo complementar su rutina de fortalecimiento con ejercicios de equilibrio como los que vimos en el módulo 2. Estos ejercicios deben generar tensión en el músculo, pero nunca dolor ni en el músculo ni en la articulación. El primer ejercicio, llevamos el brazo adelante y mantenemos ahí veinte tiempos. Una vez que llegamos a los veinte, vamos con el otro brazo. Luego, tocamos la espalda y llevamos el codo hacia atrás. Puedo hacerlo con la mano por arriba o empujando desde abajo. Una vez que llego a veinte, cambio al otro lado. Doblo la rodilla y empujo hacia abajo. Una vez que llego hasta veinte, tomo la rodilla y la llevo al hombro contrario. Repito lo mismo con la otra pierna. Vamos a seguir con los isquiotibiales. Extiendo una pierna adelante, sin doblar la rodilla y voy a ir a tocar el tobillo o la punta del pie. Sin doblar la rodilla. También veinte segundos y repito con la otra pierna. Para el hombro gemelos, pongo una pierna, o sea, apoyo el pie en la pared. Y estiro bien la rodilla. Acerco las caderas hacia la pared. Una vez que completo los veinte segundos, doblo la rodilla y también me acerco hacia la pared para que me tire un poco más abajo. Con el otro pie, hago lo mismo. Primero con la rodilla extendida y luego doblando la rodilla. Es importante trabajar distintos aspectos de la condición física. El equilibrio, el fortalecimiento, o sea, la fuerza muscular, la resistencia aeróbica, la flexibilidad y la coordinación. Entonces tengo que hacer ejercicios que me sirvan para cubrir todos estos distintos componentes de la condición física. Lo ideal es que cada uno tenga su rutina de trabajar estos distintos ejercicios o distintos componentes en distintos momentos durante la semana. Por ejemplo, trabajo dos veces a la semana fortalecimiento y tres resistencia aeróbica porque siento que es lo que más me hace falta. O cuando trabajo fortalecimiento, alterno también con algunos ejercicios de equilibrio para así prevenir caídas. Todas estas cosas nos van ayudando a mantenernos en una mejor condición física y así podemos estar más activos y desarrollarnos más integralmente. Integralmente.